Ella se hizo deseo en una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso Juntos un lado del fuego nos olvidamos del tiempo Y cabal que sus entrañas como nadie lo había hecho Si esto no es amor, pero que es esto Y nos negamos al dejar estas lambanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Ya no es preciso la noche para quemarnos entero Somos la luña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, pero que es esto Y nos negamos al dejar estas lambanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Y nos negamos al dejar estas lambanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Ella se hizo el deseo Si esto no es amor, en una noche de invierno Si esto no es amor, pero que es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, pero que es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo 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 Si es como es amor, pero que es esto Somos la uña y la carne Si es como es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Me hace feliz Esta mujer es toda perdura Ella me llena de amor Música Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura que despierto vacío Sin llegar a cerrar más la ilusión Es el amor fascinante Que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura que despierto vacío Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Es el sueño Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te viva El que te ama El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre seré Soy el que te da Te da calor Te da calor Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Siempre Te quiero mucho Siempre Siempre Y tú lo sabes Siempre Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Siempre Que te acaricia Siempre 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 Amazing No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Será la pena Doble Cuando se piensa bien El engaño comenzó Sin darnos cuenta Ocultándonos de frente la verdad Escapando de nosotros Poco a poco Nos hundimos en un mar de falsedad Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas Que aunque quieran Que aunque quieran No podremos ya más nunca Coincidir Veo que yo estoy con ella Doble Tú estás con él Doble Es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Será la pena Doble Cuando se piensa bien Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú 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 estás con él Tú Tú estás con él Yo Yo estoy con ella Este es un doble problema Tú Tú estás con él Ay Que no se puede negar ¡Ey! ¡Doble! Tú Y yo El engaño comenzó sin darnos cuenta No puede ser Despacando poco a poco Poco a poco Nuestro amor Tú Y yo No Que no No puede ser Tú Y yo Repitiendo día a día Repitiendo día a día El mismo error No puede ser Era tonto Era absurdo Tratar de salvar este amor Tú Y yo Ya 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 no puede ser No puede ser No puede ser Confinado a tu amor, estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor, que te brindo Te he robado mil besos de noche, tu pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor, es perpetua Encadena esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas Quedarte junto a mi, de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas Quedarte junto a mi, en este amor Mil brillantes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir, no mi amor Condéname Condéname Mi sentencia junto a este amor, es perpetua Encadenan esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname 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 a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas Quedarte junto a mi, de esta manera Condéname Quedarte junto a mi, en este amor Condéname 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 Yo te lo ruego Mira Que mi sentencia junto a ti, en este amor Es una perpetua Condéname Condéname Yo te lo ruego Oye Yo botaré la llave, para que puedas Quedarte junto a mi, en esta celda Condéname Condéname Yo te lo ruego Que yo no quiero, fianza en este amor Que me liberé, de tus cadenas Condéname Condéname Yo te lo ruego Condéname Castigame Que de tu corazón no quiero salir Por favor Por favor Conténame Yo te lo ruego Si mi delito es todo este amor que te brindo Por eso Tengo preso el corazón Condéname El gallo El gallo Salsero Anda sucio Cuando Muy lento me pisa Condéname A tu amor Que de tu cárcel Yo no quiero salir Condéname Condéname a tu amor, en esta prisión del amor yo me encuentro feliz Condéname a tu amor, pero condename, no me tenga compasión Condéname a tu amor, encadenado con tu pasión Condéname a tu amor, condename, condename, castigame Condéname a tu amor, oye yo quiero una perpegua con tu amor La cama ya está te invita, mi cuerpo ya no te aguanta Quiero hacerte el amor, yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero, y entregarte todo lo que soy Mi llama se está encendiendo, la tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor, abrázame fuerte que quiero sentir su calor Necesito decirte al oído, las palabras que nunca te he dicho Estrechaste mis manos y amarte, quiero hacerte el amor Y necesito que tu me comprendas, que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios se pierdan, quiero hacerte el amor La cama ya está tendida, mi cuerpo ya no te aguanta, quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor, yo necesito decir lo que pienso Necesito decirte al oído, necesito decirte al oído, las palabras que nunca te he dicho Estrechaste mis manos y amarte, quiero hacerte el amor Y necesito decirte al oído, necesito decirte al oído, que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios salientes se pierdan, quiero hacerte el amor, el amor Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor La cama ya está tendida, mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que siento, necesito decir que te quiero Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor Mi llama se está encendiendo, la tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor Abrázame fuerte, pero fuerte, que quiero sentir tu calor Yo le voy a ver, para abajo Y necesito decirte al oído, necesito decirte al oído, las palabras que nunca te he dicho Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor Estrechaste mis brazos y amarte, yo quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor, todos los días, todos los días Quiero hacerte el amor, de noche y día, en la cocina Yo quiero hacerte el amor, yo quiero hacerte el amor Yo te lo pido, yo te lo pido ¡Como! ¡Enrico! Quiero hacerte el amor, suavecito Quiero hacerte el amor, despacito Quiero hacerte, suavecito Quiero hacerte el amor, despacito Quiero hacerte el amor, despacito Quiero hacerte el amor, despacito De noche y día Quiero, quiero hacerte el amor La cama ya está tencida Quiero, quiero hacerte el amor Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero, quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Aquí está, compañero Es un toque de locura Es un sorbo de deseo Un espacio de cariño Un refugio de la piel Es un mundo de emociones Que me lleva a unos sueños Pues me olvido del presente Cuando entre mis brazos Si no quieres solo mirar Cuando estoy contigo Es un espacio de tiempo Regreso otra vez a la trampa Que me hace cautivo De todo tu amor Cuando estoy contigo Es como crecer en la piel Es como volver a nacer Me lo juego todo en este amor Prohibido Si no estás volvido Si no estás volvido Porque en ti vivo En ti vivo y en ti muero Día a día En nuestra dulce intimidad Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No existe espacio Ni tiempo Regreso otra vez a la trampa Que me hace cautivo De todo tu amor Cuando estoy contigo Es como crecer en la piel Cuando volver a nacer Me lo juego todo en este amor Prohibido Si no estás volvido Si no estás volvido Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Es un toque de locura Es un sorbo de deseo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Un espacio de cariño Un refugio de la piel Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Es un mundo de emociones Que me lleva a otros sueños Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Pues me olvido del presente Cuando entra en mis brazos Siento que eres solupidad Música 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 Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No existe espacio Ni tiempo Es como volver a nacer Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Me lo juego todo en este amor Prohibido Si tú estás conmigo Contigo Siempre contigo Me quitar nuevas excusas Que me ayuden a escapar Para llegar a ti Contigo Siempre contigo Siento ganas de abrazarte Y gritarle al mundo entero Que yo me quiero Contigo Siempre contigo Que en ti vivo Que en ti vivo Y en ti muero Día a día En nuestra dulce Y vida Contigo Siempre contigo Que felicidad Que felicidad Que felicidad Cuando estoy contigo Contigo Siempre contigo Siempre Hasta la muerte Te gustó Un poco Ahora contigo El mundo es distinto Me sobran motivos Para comenzar Ahora contigo Yo soy nuevamente Un hombre que siente Amor De verdad De tus brazos Vuelvo a ser El hombre aquel Que antes fui Tú me has devuelto La alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Y todo es realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma No es realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Que felicidad Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma De la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mi me sobran motivos Me siento feliz Para comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo El hombre creer Que a ti te supo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz Ay Solo para ti seré Siempre Ahora Contigo Contigo Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Hoy es solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Y yo soy tuyo Tuyo Tuyito Contigo Tuyo Lindo capullito Contigo Contigo Me siento feliz Ay Yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo Contigo Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Se fue el patamar Contigo Contigo Tú me has devuelto El amor, el amor, el amor Contigo Por eso yo Hoy es mi mundo Contigo Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo El felicidad El estar contigo Contigo Ahora sí Siento alegría de vivir Contigo Comprendo que fallé Unle todos tus encantos Junté con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Te mataste y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me envuelve Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía Vida mía no estarás Vida mía no estarás Más chavirlo para el pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé Durle todos tus encantos Junté con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor No sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero me envuelve la soledad Me mata la soledad sin ti Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Vuelve la soledad, me manda la soledad Y yo comprendo que fallé y solito, solito te daré Vuelve la soledad, me manda la soledad Ay, tú te marchaste, ya me olvidaste y ahora tengo que sufrir Vuelve la soledad, me manda la soledad Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala Qué mala es la soledad Vuelve la soledad, me manda la soledad La soledad duele, volviendo solo entre cuatro paredes Resume la soledad, me mata la soledad Es que no puedo vivir sin ti, vida mía, no tengo felicidad Me envuelve la soledad sin ti Ahora me encuentro solo, solo porque tú no estás aquí Me envuelve la soledad sin ti Soledad del destino, que silencio hay en mí Me envuelve la soledad sin ti Y ahora, como me extraño, mi amor Estamos tan lejos y pasan los días sin verte yo y tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Viviendo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré El tiempo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con mi fantasía Y alegría A ti volveré A ti volveré Y quiero volver A ti volveré Encae yo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Bendito Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Dale, pa' abajo No me abandones Quiero volver Ábreme tu corazón Quiero volver Yo quiero tenerte cerca Quiero volver Pa' que me des tu perdón Quiero volver Te necesito A ti Volveré 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 Tormenta que me das Es locura Ternura, ternura y pasión Alimentas mis penas Haz que sienta la brisa Haz que sienta la brisa de tu aire Y aunque me mate Corre por mis penas Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Arráncame con tu corazón Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arráncame con tu corazón Arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta mojame los labios Quiero alimentarlos Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvias dispersas De ganas de amarme Con tu pasión loca Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta de amor Tormenta eres tú Pero tormenta que me das Locura y pasión Tormenta de amor Azota mi corazón Haz que se sienta la brisa Tormenta eres tú De tu aire Y azota Azota mi corazón Tormenta de amor Azota mi corazón Pero mi vida y mi ilusión Tormenta eres tú Elévame con tu cuerpo No me pindas compasión ¡Era radio! ¡Agua! 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 Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Arranca Arráncame de raíz Tormenta de amor Tormenta de amor Azota mi corazón Eres tú la que me haces feliz Tormenta eres tú Arrópame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta de amor Tormenta eres tú Mojame los labios Con tu suave boca Este amor Este amor Este amor Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la gente Trate de aturdirme Pero no No te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería Tener libertad Yo creía Que todo era un juego Y ahora siento Que estoy prisionero Este amor Me persigue Y me hostiga Pero nuevas Y nuevos lugares No pudieron quitar Ni arrancarme Este amor Me controla Y me hechiza Yo quería estar Para dejarme Pero siempre Tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias Y amores Y ninguna pasó De dos noches Yo quería Tener libertad Yo creía Que todo era un juego Y ahora siento Que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Y caras nuevas Y nuevos lugares No pudieron quitar Ni arrancarme Este amor Me controla Me hechiza Yo quería Escapara Dejarme Pero siempre Tú estabas delante Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Este amor Que tú me has dado Andalo cuando rotado Este amor No puedo olvidarme ¿Cómo me voy a olvidar? Este amor Si ya me tiene corazón Ay, robado Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo apartarme No puedo vivir sin ti Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Y ser esfuerzo posible Este amor Entre gente Trabé de aturdirme Pero no Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Viviendo el presente Este amor El futuro Y el pasado No existe Este amor No puedo olvidarme Este amor Pero que no No, 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 no Pero que no, no, no Yo no puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme De mi amor No puedo apartarte de mi El que me sigue Me siguen los pasos Este amor He tratado, he tratado de olvidarme Este amor Yo quería tener mi libertad Este amor El que me ha vencido Este amor Este amor Que me condena Este amor Este amor Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez te amé Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle a tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Ya yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti No he podido engañar Y no he podido engañar tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Te siento bien Eres feliz Quiero saber Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Eso yo lo sé Mi vida Si eres feliz Ay, dime Ay, como hemos cambiado Dime si eres feliz Ay, dime Es que no somos ni las otras Dime si eres feliz Ay, dime Tengo que tuvimos ayer Dime si eres feliz Ay, dime A ti en Navidad Dime si eres feliz Ay, dime Como pasa el tiempo Dime si eres feliz Como hemos cambiado Ay, dime Como es la vida Dime si eres feliz Ay, dime Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz